Pues sí, me habéis pillado maquillándome Porque os quería decir de qué manera me estoy aplicando la base de maquillaje No sé qué color sacaré en lo que es Me he puesto aquí un poquito de base de maquillaje de la que yo siempre utilizo Entonces ya me la estaba aplicando y digo, ¿por qué no? Vamos a hacer un pequeño tutorial, mini-mini tutorial ¿Vale? Que es cómo convertir pues las sombras de ojos que son de polvo Cómo convertirla en una sombra de ojos en crema ¿Vale? ¡Ay! ¡Qué bellezón! Bueno, de todas maneras tengo el espejo a 14 metros Y yo soy un poco miope y no me veo muy de aquella manera Así que vamos a hacernos un maquillaje solamente con base de maquillaje Ya me estaba dando lo que es la base en toda la frente Los morritos Y además hoy voy a hacer un maquillaje muy suave Como podéis ver, bueno, pues simplemente se vea muy blanca por la luz Pero bueno, vamos a ver Cómo convertir nuestros... Pues vamos a poner los polvos de Clarins mismo Pues mirad Yo tengo la mofeta de Daily Plus 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 Porque las otras ya están para tirar Y detrás de este vídeo os voy a hacer el tutorial Una chulería de una manta Para brochas que he hecho Así que ¿Qué hago? Con la mofeta humedecida Lo que hago es que doy unos toques Al colorete Y entonces, como está húmedo Lo aplico y queda un efecto como si fuera crema ¿Qué hace? Que no me reseca tanto la piel Me da tono a esta mejilla de pepona que tengo ¿Veis? No, porque lo que yo no quiero es que se vea polvo Yo quiero que se vea hoy natural ¿Vale? Y además darme como... Como si formara parte del maquillaje Pues para eliminar Vosotros utilicéis muchísimo Lo que es en los polvos bronceadores Pero fijaros que por ejemplo De la misma brocha De haberme aplicado el maquillaje Hay algunas pues que no os gustan Yo lo respeto A mí me gusta ¿Vale? Entonces Estoy que no necesito resmes Nada más Así que vamos a ver Hay que rejuvenecer Hay que rejuvenecer Y hay que darle a la cara Bueno, no sé si la luz se verá mucho Si se verá poco Si se me verá muy blanca Porque esto va como la de la puñetera gana Bueno, veamos Hay que rejuvenecer ¿Cómo se rejuvenece? Pues con la cara más bien así tipo Transparente Con luz y demás Así que hoy me voy a echar Única y exclusivamente crema de cacao Es decir Como una mujer de 50 años Aparenta tener 40 Pues prácticamente dándole luz a su cara Con un simple crema de cacao Sobre todo Darle siempre un toque de brillo a la cara Si tenemos Empezamos a tener arrugas por el cuello Intentar Si os lo podéis permitir Y de alguna forma Vuestro cuello no es excesivamente muy corto El mío es un cuello más tirando a lo normal Intentar Uy, se me está saliendo de la cámara Bueno Intentar en la medida de lo posible De que los collares Estos os den muchísima luz Y siempre utilizar collares así En forma redondeada Pues que os den mucha luz a la cara Y sobre todo No aplicar Podéis aplicar Fijaros en la crema de cacao Os la podéis aplicar aquí Os la podéis aplicar debajo de los ojos Esta tiene un tonito De color rosa Para darle un poco de iluminador Y se les acabó Pero nuestro colorete Este buen color de cara Es que es que Esto es fantástico Es genuino Bueno, chicas, chicos Habéis visto que vídeo más cortito Ya me he maquillado En un plis plis Ay, lady sexy Y hoy tengo que trabajar Así que Yo quiero verme natural Como la vida misma Hasta pronto Chicas Chicas Chicas